Este será un gran año para Alessio Boteri, nuestro mejor crédito sub-20 de Windsor Nacional, quien tendrá una recargada agenda este 2016, que le permitirá mejorar su nivel y aspirar a logros internacionales. Este año es bastante ocupado. En junio tengo mi primer campeonato internacional, voy a viajar a Croacia. Es un mundial de Windsor Open de la modalidad slalom. Yo viajé el año pasado a Alemania, es el mismo campeonato, y la participación fue buena, pero no me quedé muy satisfecho. Este año quiero tratar de hacerla mucho mejor y poder quedar en el podio o algo. Yo tengo los Panamericanos en la Aruba, tengo el Pacas Mayo Classic, que es un lindo evento de olas. Posiblemente vaya a una fecha del circuito profesional de Windsor. Es algo que es un sueño para muchos de los surfistas, es participar en el circuito profesional de Windsor, y quería tratar este año de conseguirlo, sería algo muy especial para mí. Luego más adelante, un mundial juvenil de RCX, y bueno, sin contar los campeonatos nacionales, caen durante el año y demás. Alessio Boteri es el mejor en su categoría, y segundo en la general nacional. Este año viene como meta principal ser el número uno de la general. Lo que sí tenemos es un buen nivel, por ejemplo, Nicolás Scheraer, detracando el mundial de Windsor, es bastante bueno y siempre una meta que quieres conseguir no es ganarle. Este año trataré, el año pasado me quedé corto, este año vamos empezando ahí nomás, que es la primera fecha nacional, quedan cinco fechas más, entonces voy a ver. Después tenemos a gente como Simón Sousa, que son jóvenes que van bastante bien viniendo, y van apujando el deporte en todo el Perú. Tenemos también chicos muy jóvenes que entran en el Reatas, que con mucho nivel y parece que el deporte está avanzando en el país.